¡Suscríbete al canal! Justamente de ese tema, el dólar turista que afecta a los visitantes argentinos a nuestro país, también el turismo regional, la promoción conjunta en el exterior, la facilitación migratoria, la conectividad aérea y fluvial son algunos de los temas de esta reunión que vamos a hablar hoy con Carlos Pera, Vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Turismo. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto. Bien, deseamos estos temas y algunos titulares que hablan de algún posible cambio en las decisiones del gobierno argentino. ¿Cómo resultó esta reunión? Bueno, en la reunión arrancamos ganando porque en realidad el haber sido considerado a la Cámara Uruguaya de Turismo para reunirse con las mayores autoridades del turismo de la República Argentina ya fue un éxito. Una manera directa además, ¿no? Sin intermediación del gobierno en este caso fue la Cámara porque el gobierno había adoptado otra posición en la ciudad. Correctísimo, correctísimo, correctísimo. Fue directamente nuestro presidente, el señor Juan Martínez, a instancias de un gran colaborador que es un periodista muy conocido, Ricardo Terán, que levanta la mayor cantidad de noticias de Uruguay. Y fue una reunión de mucho diálogo, de un ambiente muy relajado, pero con mucha disposición a trabajar. Concretamente, bueno, se enumeraron los diferentes puntos que usted muy bien relató, concretamente la promoción conjunta, la facilitación migratoria, la conectividad. Pero, como somos representantes de empresarios uruguayos y son miles las familias que dependen de ese turismo, lo que se fue a pedir concretamente fue, a ver, de qué forma se podía o eliminar o reducir ese famoso impuesto turístico a las agencias de viajes a las agencias uruguayos y a las plataformas que comercializan el producto uruguayo. Y es así que se tomó muy bien la propuesta. Se nos dijo que era una ley de emergencia y que habían ciertos puntos que tenían una vigencia de 180 días y quedamos que en los próximos 20 días se iba a volver a retomar las negociaciones. Se terminó enero, en 20 días. Se terminó enero, en 20 días. Pero tenemos que mirar un poco más allá que la punta de la nariz. Porque si bien el pico fuerte de la temporada quizá es enero, un poco bajando febrero, tenemos que pensar en desestacionalizarnos. Y es así que Argentina, por su situación económica, tipo de cambio, etcétera, etcétera, se está transformando en un país muy barato. Y ante estas crisis hay que ver las oportunidades y es ahí donde Uruguay puede tener una interesante oportunidad, dado que es muy importante el número de turistas extra radio que están llegando a Argentina y por consiguiente están llegando a Uruguay. Fíjese que nuestro presidente estuvo recabando alguna información en el aeropuerto de Punta del Este. Y desde el primero de diciembre al 5 de enero, la caída de pasajeros en el aeropuerto había sido de casi un 14% menos. Pero como novedad, la llegada de brasileños creció en un 30%. Es así que ya sea la parte privada como la parte gubernamental, estamos todos trabajando fuertemente sin descuidar a nuestro principal cliente, generar nuevos principales clientes. Y yo creo que apuntar hacia Brasil es una buena cosa. Bien, tenemos más competencia con las playas en Brasil. En esa reunión el ministro argentino le dijo cuánto significaba en dinero para Argentina tener este impuesto respecto al turismo que viene a Uruguay. En realidad no. Pero también se habló de que Uruguay es el principal cliente turístico argentino. Y también se habló de poder hacer como una bolsa o una comparación cuántos argentinos vienen a Uruguay, cuántos uruguayos vienen hacia Argentina. Y de esa forma, digamos, evaluar y negociar, porque créame que es muy importante la cantidad de uruguayos que visitan a Argentina. Claro, una medida de espejo de Uruguay sería terrible para ellos. No están en ese espíritu, pero la gente inteligente sabe leer entre líneas. Bueno, Antía nos lo dijo el otro día y en realidad después Lilian Ketichan dijo que no es la idea tampoco del Ministerio de Turismo ni del gobierno. Lo que pasa es que es muy antipático para el gobierno ponerle un impuesto al uruguayo que va a Argentina para que el argentino venga a Uruguay. Anda a explicárselo más al uruguayo que va a Argentina. Mira, te vamos a poner 30% más para que viajes a un país en particular. Es difícil. Pero por eso se buscaron fórmulas alternativas. Les puedo decir que la utilización de las tarjetas prepagas, ya sea a raíz de la que se consigue, de una forma muy fácil, cinco minutos y se obtiene esa tarjeta, está dando muy buenos resultados. En muchos lugares ya quedaron sin plásticos, por suerte la reposición es casi inmediata. Y es así que quien la usa puede beneficiarse de cosas muy interesantes, como una tasa preferencial en el cambio, reducción de un 4% en cualquier tipo de compras, 14% de descuento en el caso de Tax Free, 24% de descuento en las naftas, en las estaciones de la frontera, 9% de descuento en bares y restaurantes. Vale decir, dentro de las posibilidades se buscaron todas para poder facilitar a los argentinos o a los brasileros, porque convengamos que esto es para todos, la utilización de esas herramientas a los efectos de facilitar la llegada a nuestro país. ¿Qué le pareció la posición que asumió el gobierno en este tema, y en particular el presidente que dijo, a mí me genera cargo de conciencia, ir a pedir algo a Alberto Fernández para el turismo de Uruguay, con la situación que atraviesa Argentina, con lo mal que le están pasando a muchos argentinos? Bueno, yo respeto grandemente a la figura de la presidencia, respeto muchísimo al presidente como señor y como colega, pero podemos estar en desacuerdo o tener una opinión diametralmente opuesta, porque yo entiendo la situación de los argentinos, pero también debo de defender a los uruguayos. Y creo que el señor presidente, según mi opinión, debería de habernos acompañado en esa solicitud, cosa que hasta el día de hoy no hemos obtenido, pero como los seres humanos somos seres pensantes y podemos rever quizá nuestras decisiones... Pero si lo hubiera hecho, o lo revé y lo hace, ¿piensa que cambiaría en algo la postura de Argentina? Y podría ser una presentación diferente ante las autoridades, y yo creo... No es lo mismo que llegue Juan Martínez solo a que llegue, ya sea compañero de Vázquez o algún representante del gobierno, otra cosa es que consiguieran algo. Claro, el resultado... No solo que llegue solo, sino que llegue con un presidente que dijo que no va a hacer nada, digamos, porque podría habernos dicho nada también. Claro, podría habernos dicho nada. Podríamos habernos dicho nada. Pero bueno... ¿Y empezaron a conversar con las nuevas autoridades del Ministerio? Sí, 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 ya se han hablado, ya hemos presentado a nivel Cámara al Ministerio entrante una serie de propuestas, las cuales fueron muy bien recibidas, pero hasta que no sean gobierno, las han estudiado y hay que esperar. De cambio el tema, hoy algunas playas de Montevideo tienen una cosa que no se sabe muy bien qué es, que es una película pegajosa, oleosa, que le queda a la gente que se baña. Y alguna de Canelones también. Y alguna de Canelones también, sumado al tema de las cianobacterias, que también es recurrente. ¿Le preocupa el estado de las playas este deterioro de la calidad del agua que estamos padeciendo? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, como uruguayos y como operadores del turismo. Debemos de bailar por todos nuestros recursos naturales. No nos olvidemos que el principal elemento que atrae al turismo es el recurso natural. Las playas, las montañas, los lagos, las cascadas, que después se transforma en un producto turístico, depende del ser humano si le ponemos infraestructura o no. Porque puedo tener la playa más bonita, pero no tengo caminos, no tengo baños, no tengo saneamiento. Créame que por más linda que sea la playa, no se transforma en un producto turístico. Y sin lugar a dudas... Pero al revés también, ¿no? Puede tener muy linda infraestructura y si el agua está pegajosa... Sin lugar a dudas. Por eso digo que debemos de cuidar y se está trabajando y estamos en contacto con distintas autoridades para poder velar, pero hay veces que hay cosas que se pueden y otras cosas que nos quedan en voluntades. Y en este caso creo que hasta que no sepamos mejor de qué se trata, eso no podemos abrir más opiniones que esta. Carlos Pera, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto a ustedes y siempre a las órdenes. Y suerte es lo que queda de la temporada, si es que queda. No sé si terminó hoy, siete de mes. Sí, hay que poner optimismo en todo. No, es verdad, es verdad. Tenemos que actualizar a las 9 y 13 los datos.